tenemos nuevo video de dinero del aire como saben esta sección me encanta que es cuando los exchanges básicamente hacen su launch pool y estos launch pools no es más que un hydro para los que participemos haciendo staking de las diferentes monedas que ellos permiten en este caso se trata del proyecto MODE por lo cual te invito a que te quedes hasta el final de este video pues te voy a contar un poquito acerca del proyecto y también nuevamente como podemos participar de este dinero del aire si así decides hacerlo una vez más recuerda lo que es la experiencia de responsabilidad pues nosotros no somos asesor ni consejos financieros y por favor siempre visualiza los cosas y precios de nuestro canal recordemos que cualquier tipo de inversión siempre es asumir un riesgo recuerda aquí la campanita activar todas las notificaciones para que se estén en nuestros futuros videos bueno muy bien como ustedes sabrán estamos en la época de los eye drops y obviamente tengo que decirles que los últimos como en el caso por ejemplo de MER no fueron bastante buenos a nivel digamos de eye drop por parte de los exchanges pero esperemos que en este caso sea un poquito diferente ya que el precio del bitcoin está digamos con un mejor comportamiento tocando nuevamente los 61.600 luego de haber tocado los 56.000 por lo cual puede ser que esta época le favorezca un poco más al momento obviamente que se dé digamos estas monedas ya veremos qué sucede ya saben que en cripto todo pasa muy muy rápido bueno muy bien básicamente qué es este nuevo eye drop y por qué le llamo yo dinero del aire pues yo le llamo dinero del aire porque si tú tienes de pronto MNT sin hacer nada si tú tienes de pronto USDT sin hacer nada pues puedes estaquearlos acá y generarte unos intereses unas recompensas por algo que tú ya tienes no es una invitación como tal a comprarlo adicionalmente a los que hayamos recibido el eye drop de mod por tareas digamos de de proveer liquidez o de apostar puntos o de hacer digamos diferentes cosas que se pueden hacer a nivel de Dex en la red de mod pues también digamos tendremos forma de estaquear aquí y generar más recompensas en mod bien en mi caso pues estoy participando de este también a nivel de Dex por lo cual pues también espero una buena tajada por este lado pero voy a participar aquí como siempre es habitual mediante el pool de USDT muy bien perfecto veamos entonces de qué trata o cuáles son las reglas para este nuevo eye drop que nos trae Bybit primero que nada van a ser 15 millones que van a ser repartidos entre los tres pools el periodo o el tiempo en el cual se va a estar dando este eye drop es entre mayo 7 11 AM UTC a mayo 14 11 AM UTC ese es digamos el periodo del evento como tal durante este tiempo pues vamos a poder participar mediante uno de los tres pools o mediante los tres tú puedes participar en los que tú quieras bien para el pool de mod van a dar 4.5 millones lo van a repartir el mínimo son 200 mod el máximo son 50 mil mod para el pool de MNT en la recompensa son 3 millones de mod el mínimo son 100 MNT y el máximo son 10 mil MNT en el caso del pool de USDT van a ser 7.5 millones estamos hablando de la mitad de las recompensas el mínimo van a ser 100 USDT y el máximo son 2 mil USDT obviamente qué tiene digamos de ventaja de participar de esto que realmente hasta ahora en mi experiencia no puedo hablar de cara al futuro yo no he visto absolutamente ningún riesgo de participar de estos IDRO que nos proveen los exchanges al contrario ha sido una forma de generar intereses en mi caso pues a los USDT porque todavía no estoy seguro si realmente pues meta mi smote como tal acá sino que de pronto aprovecho y saco algo de beneficio con ellos y también veo de pronto que actividades digamos se generan en torno a ellos bien perfecto qué más tenemos que comentar por supuesto para participar de esto necesitamos calle C necesitamos una cuenta debidamente verificada que es el calle C en el exchange yo te voy a dejar mi link de referencia por si gustas apoyar mi contenido recuerda que yo siempre comparto este tipo de actividades porque pues son actividades de muy bajo riesgo por no decir hasta ahora de ningún riesgo que realmente sería lo que concierne bien qué más tenemos por acá bueno un poquitico acerca de digamos de qué es mode mode básicamente es una capa modular obviamente es digamos donde se va a trabajar tema DeFi a nivel digamos de capa 2 esto obviamente sobre la red de Tiron de Tiron de la capa 1 mode sería la capa 2 y digamos que ellos tienen una colaboración muy interesante para construir lo que es una super chain una super cadena con digamos ayuda de Optimist de hecho Optimist ahorita lo vamos a ver es uno de los principales inversores si no el principal por lo menos que se menciona bien qué más tenemos por acá bueno ellos obviamente lo que quieren es empoderar a los desarrolladores para que hagan digamos aplicaciones de de gran escala y poder ofrecer a los usuarios altas recompensas obviamente en este sentido pues no veo algo novedoso algo nuevo pero bueno básicamente lo que intenta ofrecer lo interesante es el tema del super chain que ya veremos pues cómo se comporta porque recuerden que en el papel todo lo puede quien quiera profundizar pues aquí siempre tiene digamos la información aquí está el website propio de modo está el white paper para que se lo lean vean los toques nomes etcétera bien en cuanto a tema de más reglas no hay más reglas si simplemente es así bastante sencillo tener obviamente pues nuestro capital está quedado al momento de que digamos empiece el evento recuerden que aquí pues de forma fácil nos dicen cuándo inicia el staking una vez que inicie el staking faltan todavía mucho tiempo con mucha anticipación póngase una alarma para que en ese momento ya tenga sus fondos en el exchange y al momento de que inicie el staking pues básicamente venga aquí y está que sus USDT sus MNT o en su efecto sus mode como tú lo quieras hacer muy bien como datos adicionales tenemos de que en las fondas en las rondas de financiamiento pues el principal inversor como pueden ver y no puede hacer diferentes Optimist con 5.3 millones entonces básicamente pues tienen capital y este capital pues como podemos observar va a ser en gran parte pues para el tema del iDrop en este caso 0.15% del supply es el que va a estar destinado para el iDrop mediante Bybit y el otro otro porcentaje muy fuerte a ver yo si por aquí lo tengo ¿dónde está? aquí debe estar aquí digamos que básicamente a nivel de de los usuarios y desarrolladores va a haber un 35% en total de todo el supply de los 10 billones estamos hablando de 3.5 billones también me he encontrado con este 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 Twitter o este tweet más bien de Mode donde básicamente nos decía que el iDrop 1 o sea van a haber dos iDrop según esto termina el 5 de mayo aproximadamente a la 1 pm UTC y el iDrop 2 va a iniciar ese mismo 5 de mayo aproximadamente a las 2 pm UTC con boosted de incentivos es decir los que pronto nos remuevan digamos donde están generando esos puntos de cara al iDrop ya ni el DDX esto no tiene que ver con el launch pool si pues van a tener digamos un boost entonces esto de pronto no sé quizás me lo piense y no mueva nada para ver si de pronto entonces boost puede ser interesante bien 5.5% de los Mode del Supply va a ser reclamable el 7 de mayo a las 11 am que es digamos algo que está muy de la mano con el el inicio digamos de este launch porque es cuando ya cotiza propiamente a ver yo si aquí nos dan la hora exacta déjenme lo reviso pam 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 los depósitos arrancan el 6 de mayo pero aquí ya dijeron que no lo van hasta el 7 y va a ser listado justamente el 7 a las 11 am entonces miren que va precisamente de la mano es decir va con el inicio entonces los que lo quieran enviar no van a poder estar digamos con los depósitos antes de que empiece el launch pool porque cuando empieza el launch pool ya es porque está cotizando la moneda propiamente en el exchange sino que inician digamos a la par entonces va a haber de pronto mucha cohesión en ese momento para la gente que esté enviando esos mode a Bybit o a otros exchange que lo vayan a listar para digamos venderlos como tal bien dato interesante para los que estemos en el airdrop a nivel de DEX es que las 2.000 wallets más grandes van a tener digamos un 50% de sus tokens en bestings sobre 3 meses esto obviamente pues con la finalidad de evitar dumpeos masivos por las famosísimas ballenas en mi caso no estoy en los 2.000 sino que yo estoy como en el top 4.000 por lo cual pues mis tokens iban a estar completamente liberados por si de pronto yo los quiero vender todos bien ahora el precio actual al que está cotizando en premercado por medio de esta página que se utiliza mucho para eso está alrededor de los 47 a 48 centavos por lo cual pues la verdad no está nada mal para un supply tan grande digamos hablando del total que son 10 billones y pues todo dependerá también del circulante inicial que se tenga que por ahora no encontré documentos de que nos digan ese circulante pues cómo se va a comportar y a nivel de bestings y todo eso realmente no encontré esa información pero pues tampoco es que haya profundizado demasiado recuerden que cuando hablamos del launch pool pues para mí esto es dinero del aire y es básicamente pues lo que yo priorizo aquí muy bien bueno chicas y chicos eso era lo que les quería compartir el día de hoy si te ha gustado el video pues dale un gran like recuerde que esto es dinero del aire nuevamente aquí no hay riesgo si participas con el tema de USDT tienes que tener tu cuenta debidamente verificada te reitero si gusta apoyar mi contenido te dejo el primer comentario fijado y en la descripción del video el link de registro para que de esa manera pues puedas participar tienes tiempo suficiente de hacer el KEC de meter tus USDT porque esto solamente se va a poder estaquear en estos pools cuando termine este contador bien si te ha gustado el video dale un gran like si no te ha gustado dale like déjame todos los comentarios al respecto te doy un próximo video y me despido como siempre deseándote éxitos bendiciones y saludos